Hola amigos de Sector Comic, bienvenidos al video con las últimas novedades de la semana de DC Comics México, Smash Comics de Editorial Televisa, comenzamos. Llega el tercer ejemplar de Gotham Knights Gilded City, este título de grapa en $99 pesos. Llega también el one shoot de Batman Spawns, es la portada de Francesco Matina que vimos en puestos de revistas, tiene un precio de $79 pesos. Llega en el universo DC, Batman Estado de Miedo, este tomo recopilatorio de la serie regular solamente, tiene un precio ya de $189 pesos. Llega en formato SSL Edition, Hardcover, Superman Batman World's Finest, tiene un precio de $469 pesos, también nuevo precio para este formato. En DC Deluxe, Batman Spawns, la colección clásica que reúne los dos one shoot de los noventas en $469 pesos. Cave Carson, tiene un ojo cibernético, llega también esta semana en tomo recopilatorio, tiene también ya su nuevo precio de $189 pesos. Sweet Tooth, volumen 3, ejércitos de animales o ejércitos animales, llega esta semana en un precio de $269 pesos, no se lo pierdan. Y en Black Label de lujo, Black Orchid, llega en Hardcover, $469 pesos también, esta edición que ya se había publicado hace ya bastantito tiempo en un formato de pasta suave. Bienvenidos a un nuevo unboxing de nuestros amigos de Comics Universe, comenzamos. Vientos, llega el World's Finest, Inessential Edition, Hardcover. También tenemos aquí, Cave Carson, tiene un ojo cibernético. Uy, uy, chequense nada más. Dicen que no está muy bueno, pero bueno, que nos vamos a leerlo. Batman Spawn, portada Francesco Matina, variante. Y por supuesto, el de lujo de Batman Spawn, la colección clásica. Bien amigos, pues vamos a darle una revisada a este, a este también, obviamente a todos. Pero primero vamos a sacar algunos pendientes de otras reseñas. Y bueno, pues ahí está, chavos. Las novedades, las últimas novedades del año por parte de Smash, DC Comics México y Comics Universe. Tengo aquí el Batman Spawn, el one shoot que salió este año en Estados Unidos. Esta es la variante de Francesco Matina. Llegó también una variante de Jim Lee, la variante de Greg Capullo con Todd McFarlane y la regular de Greg Capullo. Pero no checamos si fueron unas ediciones exclusivas de alguna otra tienda. Ya que, pues todas las fotos que nos mandaron fueron directas de Comics Universe. Y yo en el puesto de revistas también nada más encontré el de Francesco Matina. Vamos a investigar si también las demás fueron exclusivas nada más de Comics Universe. Tenemos Dave Carson, tiene un ojo cibernético. Vamos a hacer una lectura. Me interesó desde que leí ahí la sinopsis en lo que fueron las antologías. Pero realmente no me animé a comprar ninguna antología. Fue un volado, un arriesgue, pero qué buena onda que sí los están recopilando. Y ya viene otro, Shade de Chengin Man, también ya va a venir en un TPD. Pues vamos a comparar esta edición con las ediciones anteriores de Editorial Televisa. Siento yo que es un muy buen update para tener las dos historias en un solo tomo hardcover. Y bueno, pues este yo no lo pude conseguir en su momento cuando lo publicó DC Comics México ya hace bastantitos años. Fue en un DC Definitive Edition, me parece. Llega en un formato hardcover ahora con una portada también que me recuerda a esa historia ya clásica. Y bueno, llega también en formato hardcover. Vamos a darle una chica de edita. Pues bueno amigos, coméntenos qué van a comprar, qué estaban esperando. Ya las últimas novedades de este 2022. Prácticamente ya finalizamos el año amigos. Cuídense mucho. Muchas gracias también por haberme seguido todo este año con 52 videos, 52 semanas de novedades. Pues bueno, yo por ahí estoy replanteando el hacer ahora estos videos como una especie de en vivo. Obviamente grabar estos ejemplares que vayan llegando a los puestos de revistas. Espero hacer una transmisión en vivo para mostrarlos, checar comentarios también en línea. Pero todavía no me decido el formatito. O si seguimos con esto de los videos ya grabados y editados. Bueno, ahí coméntenos. Ya saben, síganse cuidando. Eso todavía continúa. Otro año más de pues si toses y estornudas, te tapas como Batman, te lavan las manos como Ponce Piloto, se desinfectan como Joker, saludan como en Wakanda. Ese ha sido nuestro mantra prácticamente para pues desearles que se cuiden de todo esto que nos sigue afectando a todos. Y bueno, pues pasen un feliz año nuevo. Nos vemos el año que viene. Bye, bye. Chau. Chau.